Hello, 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 descubridores y descubridoras, tengo el objetivo sucio. Estamos en Parque Warner, pero vamos a Warner Beach, porque Parque Warner nos ha invitado a subirnos en sus nuevos toboganes, así que vamos a probarlos. Soy Adrián Merín y esto es... Discovery Line! Bueno, y por si no lo sabéis, estamos en el parque, está la puerta cerrada porque abren un poquito más tarde, aún no es fecha de abrir. Y descubridores, fijaros que justamente al lado de esta zona infantil, ahí en el fondo, tenemos lo que es ya la entrada a esta nueva zona de Aquaman. Queda guay, la escultura la había visto y pensaba que la iban a pintar de colores post tipo de Aquaman, pero la han dejado en este color así como marino. Me gusta muchísimo. Justo detrás de mí, como veis, tenemos la entrada a Black Mamba y Aquaman. Por aquí tenemos este tobogán tan chulo, tenemos muchas ganas de subir a priori, parecen unos toboganes como un poquito cortitos, pero creo que son, podría decir que muy divertidos. Son toboganes de ProSlide. Para los que no lo sepáis, suelen ser la marca top de los toboganes, todos pintados con los colores que toca, incluso les han hecho como una especie de textura. Esta zona ha quedado bastante bonita y me pensaba que estaba como un poquito más apartado de lo que es el parque, pero no, está como muy centrado en el parque. Como veis y como viene siendo típico en este tipo de toboganes, suben los flotadores justamente como veis por ahí, por una rampa para que no los tengas que estar subiendo tú. Pues bueno, entre otras cosas tendríamos que el tobogán de color verde, que sería el de Aquaman, tiene más o menos unos 150 metros de longitud. Es un tobogán que estaría clasificado como medio, o sea, no tengáis miedo ni tengáis pavor de subiros porque os podéis subir a él sin ningún problema en absoluto. Tiene dos hélices, que por aquí vais a ver una, pero cuando estemos subidos os lo enseñaré mejor, que sería eso ahí, que ahora no me acuerdo cómo se llaman y lo que haces ahí es que coges velocidad. Parece que es una cosa muy divertida. En su contra, el negro, que sería el de Black Manta, el de su archienemigo, el archienemigo de Aquaman, estaría clasificado como unos toboganes de intensidad más alta, podríamos decir. Y lo que tiene de peculiar es esa ola de ahí, que os podéis tirar en flotadores de hasta 5 personas. Cuanto más peso, la ola más heavy y más intensa será. O sea, que plantearos qué tipo de intensidad queréis vosotros. Tendríamos una atracción de 120 metros de largo y la altura total para subir a los toboganes de arriba del todo serían 14 metros. Tampoco estaríamos hablando de una altura muy alta. La primera gran construcción, digamos, de unos toboganes de este tipo, de la canadiense ProSlide en España, por ahora tendríamos que esto sería lo más importante que tenemos hasta la fecha. Así que vamos a por ello, tengo muchas ganas, tiene una pinta muy buena. La forma de saber si son buenos o no es acompañarme, porque nos vamos para arriba. ¡Venga! Y fijaros bien, porque justamente aquí tenéis, que os señalan con unos puntitos rojos, las posiciones que tendríais permitidas dependiendo del grupo que seáis. ¡Que no lo he dicho aún! Si os gustan más vídeos como este, suscríbete y dale a la campana. ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Suscríbete y dale a la campana! 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 hecha hemos bajado de los dos toboganes y ahora os vamos a explicar qué tal nos han parecido hoy lo que está pasando hoy es que nos estamos tirando algunos de los que somos creadores de contenido y también se están tirando algunos de los que trabajan en el parque porque estamos haciendo unas pruebas digamos que somos como una especie de dummies estamos probando los pesos cómo funciona todo cosas chulas a comentar las barcas pueden ir hasta cinco personas totalmente recomendable que subáis cinco o sea ingeniar os las si no venís con cinco amigos buscaros haceros amigos de la gente la gente es muy baja y os subís juntos con otras personas porque pues bueno porque realmente cambia mucho hemos subido la barca con tres y luego hemos subido la barca con 5 con 5 hemos volado o sea hemos volado black manta lo que tenéis ahí esa ola es un espectáculo con 5 lo estaréis viendo en el vídeo porque es que es una maravilla nos lo hemos pasado muy bien es cierto que tiene un componente como un poco thrill un poquito más alto pero el resultado es de diversión total o sea la gente baja es súper súper guay porque tienes unas sensaciones muy chulas si pillas con mucho peso la ola esa subes hasta bien arriba justamente bien arriba y está bien el otro que tenemos el aquaman pues tendríamos un tobogán mucho más flojillo es de hecho es un tobogán más familiar estaría dedicado más para la familia o sea que si no queréis una experiencia como un poquito más intensa os recomendaría que os hubierais a este de color verde y naranja aunque recomendable totalmente es que probéis los dos y luego ya decidáis cuanto menos peso más flojito sea que tenéis un poquillo de miedo cuando hacéis el black manta con dos personitas o con tres y entonces lo tendréis súper guay pero nos han gustado un montón y de hecho en cuanto a tematización y eso no podemos decir gran cosa porque aún están trabajando en ello están poniendo zona de todos los también por aquí esta entrada la verdad es que también es muy chula está al nivel de detalle de la primera sobre todo este pescado que no sé si será algo de de algún cómic otra cosilla que claramente va a pasar aquí es que toda esta zona de las colas que es algo amplia va a estar techada por aquí tenéis la coaster space y por ahí tenéis la elisabeth tripwood y una de las cosas más chulas que nos regala parque warner con esta nueva torre desde donde sale los toboganes es justamente lo que tenéis detrás de mí y es que tenemos de las vistas más chulas de parque warner porque desde aquí sí que tenéis un skyline súper chulo literalmente veis todas las grandes mayores de el parque está muy chulo y descubridores aparte de todo hemos tenido la oportunidad de hablar con unos responsables de pro slide de quienes han diseñado estos toboganes esta marca canadiense que ya os he dicho que es un pelotazo y la verdad es que es un gustazo porque aquí tenemos unos toboganes probados y reprobados o sea que aquí tendríamos ya toboganes que funcionan a la perfección tal y como ellos quieren y hoy como veis están haciendo pruebas con varios kilos están saliendo cosas muy chulas muy divertidas y es lo que nos dice la seguridad es total sobre todo black manta no